En Caracas, nuestra colega Ana Herrero conversó con algunas de las personas implicadas de una forma u otra en este tema. Veamos. La crisis política que vive el país es la más larga desde la que llevó al golpe de 2002. Hoy Venezuela se parte en opiniones que hacen necesaria a acciones que no siempre son aceptadas por todos. Tras dos meses de crisis, un sector de la oposición decidió dialogar con el gobierno, pero hay un punto clave que todavía no está resuelto. El de los presos políticos. Tres voces autorizadas en la materia, todas involucradas de una forma u otra en el tema fundamental del diálogo, conversaron en exclusiva con Martín Noticias. En Venezuela, lamentablemente, desde que este gobierno, que es el mismo gobierno de Hugo Chávez, está en el poder, no hay justicia. Para que haya paz en Venezuela debe haber justicia. En medio de críticas, tanto la esposa de Lázaro Forero, hoy con una medida humanitaria, como la esposa de Iván Simonovic, hace ya 10 años en prisión, apuestan por la única opción que tienen en esta materia. Es difícil confiar en este gobierno, un gobierno que ha violado los derechos humanos de personas inocentes, como es el caso de mi esposo Iván Simonovic, de muchos presos políticos, de muchos estudiantes. Sin embargo, yo no me cierro a esa posibilidad. Creo que el diálogo precisamente se hace con, no con un amigo, con amigos se conversan, se dialoga con un enemigo, con una persona que tiene ideas políticas distintas. El doctor Graterol, abogado de una de las grandes ausentes en el diálogo, piensa, sin embargo, de forma diferente. Yo no creo que María Corina haya sido excluida del diálogo. Yo creo que a María Corina el gobierno le tiene miedo y el gobierno no puede con las verdades que ha dicho María Corina, tanto en Venezuela como a nivel mundial. Tenemos que estar claros de que este gobierno no cumple absolutamente nada. Y segundo, demuestra que evidentemente todos los poderes públicos venezolanos se encuentran secuestrados y a la orden del Ejecutivo Nacional. Un problema de justicia no tiene por qué en un país normal o democrático que discutirse con el Poder Ejecutivo. Ideas contrapuestas de un tema delicado y que definitivamente el gobierno ha rechazado. Sin amnistía, los políticos siguen optando por un diálogo en el que pocos confían. Desde Caracas, Venezuela, Ana Herrero, Martín Noticias.